Teruel celebra hoy el 175 aniversario de la profesión de ingeniero de Montes. Con tal motivo, el consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, asiste a la inauguración esta mañana de un monumento en el Parque Periurbano de los Monotes, donde se realizará también una plantación de Sabinas Álvarez y Pinos Carrascos. Posteriormente, en el Centro Sociocultural de San Julián, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Aragón, Ignacio Pérez Soba, ofrecerá a las 12 la conferencia titulada 175 años del trabajo de la ingeniería de Montes por la defensa y la mejora del medioambiente en España. Clausura la jornada a la directora general de gestión forestal del Gobierno de Aragón, Ana Cecilia Oliván.